La Teniente Ripley y Alien lo tenemos ya disponible en la tienda de Fortnite Y chicos en el vídeo de hoy no he podido aguantar más las ganas Y vamos a comprar la skin y vamos a probarla por primera vez Os voy a contar que tal la experiencia pero de verdad que tengo muchísimas ganas No soy mucho de comprar en tiendas de juegos pero es que creo que esta ocasión lo merece El Xenomorfo llega a Fortnite y llega para quedarse y sobre todo para quedarse en este canal Porque mantendré esa skin porque me flipa, me encanta o sea que vamos a probarla Ya sabes que yo soy malísimo pero bueno vamos a ver si igual con un poquito de suerte Con la skin de Alien y de la Teniente Ripley podemos llegar hasta la cumbre Porque tenemos que ser, repito eh, no nos vale ser buenos Tenemos que ser los mejores malditos jugadores de fornicios O sea que chicos bienvenidos a un vídeo comprando y probando la nueva skin de Alien de Fortnite Bueno chicos pues si vamos a la tienda de Fortnite veremos que tenemos el lote de Ripley y de Xenomorfo O sea tengo ganas de comprar además este de aquí que es el que vamos a comprar ahora mismo Y veremos todo lo que nos entra vale Tenemos al traje épico de Xenomorfo Tenemos la mochila bueno o sea lo que viene siendo la cola de Alien Tenemos el traje de Ripley Tenemos la mochila que además con el gatito que vamos vamos Es que esto es lo mejor tío con el gatito Y lo mejor de todo tenemos el gesto de Xenomorfo Que es brutal, es espectacular Y vamos a comprarlo chicos y vamos a probarlo por primera vez Y bueno chicos pues ya tenemos los pavos suficientes Así que vamos a ir a la tienda de objetos Y antes de nada quiero decirte que dentro de poco tendremos el código de creador Cuando eso lo comunicaré para quien quiera meter el código y quiera apoyarme un poquito Pero ahora bien vamos a ir al paquete especial Quiero este lote, me encanta Y allá vamos chicos, comprar lote Y ya lo tenemos comprado Tenemos a Xenomorfo que le vamos a equipar ahora mismo con la mochila Y vamos, bueno es que me gusta más la otra mochila Claro, me gusta más la mochila de la cola No se ha jodido Pero bueno chicos aquí tenemos a Alien por primera vez en este canal Y bueno que me hace mucha ilusión Y vamos a probarlo en una en solitario y vamos a ver que tal Y bueno chicos ya estamos en el autobús Vamos a ver que tal con nuestra nueva skin de Alien Espero que vaya todo bien y voy a saltar aquí mismo Buah, es que es precioso tío Es muy bonito, es que me parece alucinante Me parece realmente bonito Y que mejor que Alien para meternos dentro del feudo chicos O sea, vamos a entrar aquí dentro Y bueno, 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 es que estoy súper emocionado De verdad que tengo muchísimas ganas de empezar ya con Alien Y a ver que tal Vale chicos, nuestros primeros pasos como el xenomorfo Y vamos a recolectar cositas Y vamos a ver que tal se nos da Yo espero que se nos dé un poco bien Ya sabéis que yo soy muy malo Pero intentaremos quedar bien Bueno, ya tenemos lo que queríamos Vamos a salir de aquí chicos De momento quedamos 50 en la partida Así que bueno, de momento nada mal Parece que ya lo voy cogiendo a práctica A principio hemos tenido mala suerte Porque donde hemos caído no ha venido nadie O sea, no ha caído tampoco nadie O sea, que hemos estado un poquito solo Y hemos aprovechado para coger unas cuantas cositas Pero bueno, nos estamos acercando ya aquí Yo creo que aquí nos vamos a encontrar a alguien Y vamos, le vamos a meter la cola del alien por donde yo me sé Madre mía No, no tío No me había dado cuenta Me cago en la leche Me cago en tu puta madre Ahí, campero de mierda Escondido Escondido Que venga la gente Campero de mierda Nos vamos a ir hasta esa cantina Que la tenemos aquí Creo que así está de aquí Y bueno pues Es que mi objetivo es conseguir otra vez ese arma Ya que cuando conseguimos el arma Nos fue bastante, bastante bien Ahí tenemos ya la cantina Y nada chicos Vamos a saltar Vamos a saltar Y vamos a ver que tal Desde que llevo jugando Creo que es la skin que más me ha gustado de todas Y es que cuando la he visto he dicho Tengo que tenerla porque me ha encantado Vamos a necesitar coger algo Un arma o algo No, 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 no Me cago en su puta madre tío Me cago en su puta madre Vale, ahí tenemos al mandaloriano ya Vamos a intentar derrotarle Para conseguir el arma que conseguimos la última vez Vale chicos Pisamos tierra por primera vez con alguien Y vamos a ver que tal Vamos a coger esta escopeta rápido Antes de que venga alguien Vamos a equiparla aquí Vamos a ver que tenemos por aquí Viene alguien, viene alguien Sí que viene alguien Tenemos una escopeta Vale, vale, vale Una escopeta épica Estoy nervioso Estoy nervioso tío Porque no quiero que me maten Además así a la primera Pues no, no me gustaría absolutamente nada Me gustaría aguantar aunque sea un poquito Aquí arriba tenemos a alguien Aquí arriba tenemos a alguien Sí No, 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 no No, no, no Digo, no, no, no No, no, no No, su puta madre 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 Cuando quería que iba a ir mal Hasta que de repente Me elijo a Ripley Y ocurrió esto Es que así como ¿Cómo voy a matar a alguien así? Si de 70 disparos Le doy medio No le doy ni uno Le doy medio Vamos a soltar aquí mismo Vamos ahí teniente Ripley Que sé que tú puedes con todo ¿Quién viene aquí? Ya toca los huevos ¿Quién venía aquí con? Vamos, 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 vamos O sea, me vas a decir que me va No, no No, no, no Oh yeah Venga, empezamos bien Venga, una muerte chicos ¿Ves? Tengo más suerte con Ripley O sea, es increíble Es increíble tío Es increíble Uy, vete, vete antes de que te pillen Vamos, vete Vamos, vete Venga, vete No, no, no ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Oh, oh Vamos a ver si nos podemos curar antes de que no No, no, 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 no Es que esto lo vivo como mi puta vida Esto lo vivo como mi puta vida 28 de vida No me lo creo Ripley Ripley admin Ripley admin De verdad Ay, Dios mío O sea, con alguien tres o cuatro partidas Con ese pedazo de bicharraco Eh, con Ripley en un momentito Con una pistola Pipi, pim, pum, pam, pim Ale, si es que esto Esto está más que hecho Pues ha coincidido que es gente malísima También puede ser, eh Más mala que yo Ya es decir Ya no me voy a dormir tan mal hoy O sea, ya no me voy a dormir tan mal Ya veis que tenemos por aquí Oh, que... Oh Vale, vale, vale A ver, vamos a practicar Hacemos así, así Vale, perfecto Y he cambiado rápido de arma Venga Para practicar no está nada mal Aquí tenemos munición Eh, ¿qué armas tengo por aquí? Vamos a coger la escopeta Y vamos a poner la escopeta aquí ¿He oído a alguien por ahí? No, he sido yo, ¿no? Vale Bueno, ya lo tenemos hecho Ahora sí que nos vamos Eh, vaya Este coche no lo podemos coger Ahora sí que nos vamos, chicos Y bueno De momento dos personas Nada mal Estoy contento Estoy contento De momento Yo ya me puedo dormir tranquilo Después de haber gastado la pasta en Alien Para que luego Ripley Se haya llevado la palma, ¿no? O sea O sea, tela Nos vamos a quedar con esto por si acaso Eh, es que soy muy malo a pistola, tío Soy muy mala pistola Venga, vamos a ir a por esa persona Y venga Que sea ¡Oh! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, vale Vamos cogiendo prácticas Joder, es que esto es otra puta cosa Esto es otra puta cosa Sí, señor Esto ya es otra cosa Ahora estoy más contento ¡Oh, coño, coño, coño! Que se cierra la tormenta Que no Que no me había dado ni cuenta, tío No me había dado ni cuenta Eh... Vale, vamos a ver Si podemos hacer esto Y vamos a ir A ver si nos da tiempo Hablar con la persona aquí No sé si la podemos contratar No tengo una idea Si nos pide misión O contrato Un pescado Eh... No No Mejor no Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Oh! 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 Oh ¡Oh! 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 No me lo creo, tío No me lo creo Esto es alucinante, tío Esto es alucinante No, 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 no ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla, tío! ¡Que me pilla! Vamos, corre Por tu puta madre ¡Corre! ¡Vamos! Me va a pillar, tío Me va a pillar, me va a pillar, tío ¡Que me pilla la tormenta, tío! No, no, tío No No me lo creo No digo que le digan la tormenta no 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 tió no no tío no 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 a la torre a mí fija porque me pilla venga決 ese cambio casi casi que venga que así que sí que llegó que agobio tío de puto agobio me voy a esconder aquí detrás del arbol que puto obvio mejor que detrás del arbol me voy a meter aquí dentro hay que puto agobio y hilo cuatro personas que lo bueno creo dio queLS g10 cuatro puta personas کےault Venga, vamos a coger No, no lo voy a coger Vamos a ver qué tal ahora Vamos a ver qué tal ¿Dónde están disparándose? Tenemos experiencia, vamos a... Dejadme tiempo para coger la puta experiencia, por favor Vale, vale, son los bots Vale, vale, y ahora hemos cogido la experiencia Nos piramos echando leches Vale, 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 dentro de nada se cierra la tormenta ¡Mirad el gatito, por favor, de la mochila! ¡Mirad el gatito que se va asomando, por favor! Me acabo de dar cuenta ahora Pero qué cosa más buena Pero qué cosa más buena, por favor A ver, ojo ¿Quién viene? Oh, ya lo sé, ya sé, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Venga Y ahora a tomar por culo de aquí A ver cómo puedo hacer esto No llego, no llego No me jodas, tío Vale, ya le voy cogiendo algo más de velocidad, eh Le voy cogiendo algo más de velocidad Y eso me gusta ¡Uf! 16 personas, chicos Entraremos en el top 10, espero que sí, eh Espero que sí A ver, a ver, a ver, a ver Venga, vamos Vale, 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 vale Y ahora vamos a loter No, 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 no Tío, número 14 Dios mío, tío Qué pro, ¿no? Qué pro esta persona Qué pro Pero bueno Estamos contentos La verdad que Prefiere a Ripley Antes que a Alien Por mucho que Alien Sea una bestia parda Prefiero mil veces a Ripley Ya que por lo menos En mi suerte Ha ido bastante mejor Y de verdad No me creo Lo que ha pasado Por lo menos Se queda en posición número 14 Hemos matado a 4 personas Que creo que no está Nada mal Nada, nada, nada mal Eh, me ha gustado Más La skin de Ripley Que la de Alien Aunque Alien Es visualmente Más bonita Porque es un bicheral Y tal La de Ripley Me ha gustado mucho más Es como que me siento Mejor a la hora de jugar Mucho mejor En plan A la hora de apuntar Disparar Matar Me siento mucho mejor O sea que Muy recomendada Esta skin Y a quien le guste Alien Y a quien le guste Ripley Que vaya a la tienda de Fortnite Porque la verdad Que está bastante bien Muchas gracias por haber visto Este vídeo chicos Nos vemos en el próximo Deja un like Si quieren más vídeos De este estilo Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao Chau 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 Chau